Es señal desde la Asamblea Nacional, vamos directo con nuestra reportera Eyni Ángel desde el Palacio de Miraflores. Adelante Eyni. Así es, muchísimas gracias por el contacto que establecemos a esta hora desde el Palacio de Miraflores. En efecto, continúa la gira diplomática del Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, quien pues llega a nuestro país específicamente al Palacio de Miraflores y se reúne con el Presidente de la República, Nicolás Maduro Morosa. Allí vemos la llegada del Canciller de la República de Rusia, quien pues luego de visitar la República de Cuba llega a nuestro país como parte de esta agenda estratégica y de cooperación bilateral que mantienen ambas naciones. Además, es la segunda escala de su gira, también discutirá con el Presidente Nicolás Maduro Moros en breves minutos temas claves de la cooperación bilateral e interacción del área internacional, así como analizarán el panorama mundial y regional. Allí vemos el estrechón de manos por parte de ambas autoridades, ese saludo fraterno con el que es recibido el Canciller de Rusia, Sergei Lavrov. Con el Presidente Nicolás Maduro Moros discutirán amplios temas bilaterales de cooperación estratégica. Allí vemos entonces el saludo que realizan ambas autoridades. Se encuentran también acompañados de una comitiva de la Federación de Rusia. Vemos allí el saludo de Sergei Meliv Bagdazarov, embajador de la República de Rusia, acreditado en la República Bolivariana de Venezuela. También comparte con el Ministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, el embajador de la Federación de Rusia, acreditado también en nuestro país. El honorable también director del Departamento de Previsión de Política Exterior. Y allí vemos el saludo que le hace a la honorable señora María Sarajoba, directora del Departamento de Información y Prensa, y al director del Departamento de América Latina. Recordemos que Venezuela es un socio estratégico y un aliado de Rusia. Las relaciones bilaterales basadas en los fuertes lazos de amistad y solidaridad están en el AUS y se desarrollan activamente en todos los ámbitos cruciales. Rusia seguirá brindando entonces un apoyo integral al gobierno y al pueblo de Venezuela. Ya se reunía más temprano con la vicepresidenta ejecutiva, la doctora Delcy Rodríguez. Este encuentro subrayó la solidez de la alianza entre ambos países y se enmarcó en el compromiso compartido de fortalecer la cooperación estratégica y la unidad en el ámbito multilateral. Sostuvo también un encuentro con los medios de comunicación y el canciller de la República, Iván Gil, donde dio lectura a una declaración conjunta en la que evaluaron la agenda de cooperación en áreas estratégicas, como la ciencia, la tecnología, la educación, la energía nuclear, el turismo. Incrementar además el volumen de cooperación coincidieron en que el trabajo productivo ha facilitado entonces la actividad económica entre ambas naciones. Están dispuestos también a compartir las experiencias acumuladas, elevar el incremento de estudiantes y becas de venezolanos en Rusia. Rechazaron también las medidas coercitivas unilaterales, acordaron los pasos para reforzar la cooperación de foro de países exportadores de gas. Agradecía entonces el interés de Venezuela en el fortalecimiento de las relaciones de Rusia con organizaciones internacionales. Era inaceptable, lo decía el canciller de Rusia, más temprano la intención de la injerencia de otros países hacia el pueblo de Venezuela. También ratificaba la disposición para acompañar en el diálogo entre el gobierno de Venezuela y las distintas oposiciones. Estamos preparados para cooperar cuando sea necesario para apoyar las negociaciones entre ambos sectores. Por su parte, el canciller de la República, Iván Gil, informaba que se ha construido una relación de carácter estratégico. Revisaron el mapa de cooperación integral. Venezuela y Rusia son dos países víctimas de la aplicación ilegal de las medidas coercitivas unilaterales. Sin embargo, han tenido una fuerte relación. Informaba también el canciller de la República que el comercio comienza a despegar. Han trabajado en el avance de acuerdos sanitarios para la exportación de productos venezolanos a Rusia. Revisaron también en esta visita la exportación de trigo, los vuelos directos que mantienen Moscú y Caracas, la cooperación farmacéutica, el suministro de insulina, la instalación de una fábrica de insulina en nuestro país. También revisan detalles de la colaboración bilateral estrecha, la colaboración de un grupo de amigos. Repasaron la geopolítica mundial, lo que tiene que ver con el genocidio sobre el pueblo de Palestina. Allí vemos entonces este encuentro, esta grata reunión, fructífera reunión con el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, y el canciller de Rusia, Sergey Lavrov. El canciller también informaba en su red social, celebramos una exitosa reunión con el canciller de Rusia, Sergey Lavrov, durante su visita oficial al país. Este encuentro han sido acordados entonces fortalecer aún más las relaciones bilaterales entre ambos países, estableciendo nuevos mecanismos y vías de cooperación, especialmente en los ámbitos turísticos, cultural y económico. Además, se ha acordado mantener una postura conjunta en foros internacionales frente a situaciones críticas como la urgencia de detener el genocidio en Gaza. Allí vemos entonces esta reunión fructífera que sostienen ambos mandatarios. Lo decía también el presidente Nicolás Maduro Moros, aseguraba en esta conversación que una vez que sea electo el presidente Vladimir Putin en las próximas elecciones presidenciales que se desarrollarán entre el 15 y el 17 de marzo, pues asistiría a esta importante celebración. Se refuerzan entonces los lazos de cooperación. Recordemos que desde la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel son más de 340 acuerdos de cooperación firmados en 20 áreas de interés. Más de 16 oportunidades se han reunido estas naciones para el bienestar común. Con esta información nosotros despedimos este contacto. Adelante.